Mujer independiente Tiene también los Cosos bien puestos Claro, yo trabajo Demasiado trabajo, pero yo dame mi gusto Este barrio está espectacular Muy tranquilo, torres, residenciales De todo, por aquí nada más pasa Gente rica Pero mi amor, si vamos a seguir hablando Déjame entrar a la casa, seguimos hablando Porque imagínate, no puedo estar Ay, claro Qué mujer hombre Que... ¡Ey! ¡Ey! ¡Beralmenio! ¡Loco! Tú sabes, trabajando en movimiento Óyeme, qué tipa Si ha mudado ahí Una tipa nueva Una nueva Óyeme, pero una blanca Como la leche, loco ¿Y tú no le hiciste nada? Ya está vergüenza, ella está hablando por teléfono Tiene el pelo rojo como Carol G ¡Loco! ¡No está buena! Tiene un tatuaje con una palabra rara Que dice como Harriet Algo así Óyeme, pero una pierna Ay, 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 ay O cualquiera le toca, loco Y le dice pan de vainita Esta está buena Óyeme, pero... Y se le nota que es una tipa así como independiente Independiente Como queda toda Esas son de las mujeres que tú le das ¡Paa! Y se le ve robito Por lo que tú le das Óyeme, esa mujer, tú la agarras, loco Y tú la pon y a ver Las estrellas sin telecopio Porque esa mujer... Oye, esa nueva está buena ¡Loco! ¡Buenísima! Óyeme, tú la agarras por los moños ¡Ay! Yo soy el que dormido aquí, desgraciado ¡Sí! Ella vive ahí, sí Ahí mismo que ella vive ¡Oyeme! ¡Ah! ¡Ah! Y la muerde ¡Ay! ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¡Hola! Por si acaso Tú tienes algo que decirle a la nueva Sí Ajá, ¿y qué? ¡Llegó la vieja!